Mi nombre es Miguel Arturo Kep Casanova, categoría principiante. Formalmente ya llevo en este proceso cuatro años, pero he participado en dos ocasiones en estos eventos. Este es mi tercer evento que participo. Siempre me ha gustado este evento, el deporte que el entrenador me ha motivado. Mi entrenador es el maestro Jorge Salazar, desde Jalacho, Yogatam. Entonces siempre he admirado el tipo de entrenamiento que va moldeando a la persona y más que nada cuidando la salud de uno. Nada, pues saludar desde aquí a mi familia, a la familia Kep Casanova, Kep Tukuch, a mis padres, a mi familia en general. Porque pues sin ellos no llegaría hasta acá. Nunca te rindas, pues los cambios están en ti.